Yo, bueno, no me he caracterizado por ser escritor, ¿no? Y si soy escritor, soy el alumno más tardío que tiene esta escuela de la Praia de los Ciertos. De más lento aprendizaje, porque ya tengo más de 20 años viniendo para acá y ahorita que me he atrevido a escribir una cosa. Y fíjense que mi tío, mi tío Juan, mi tío abuelo Juan, fue la persona que me enseñó a mí a tocar cuatro. Él era barbero de profesión y los barberos de pueblo, de un pueblo donde yo crecí como a Carigua, era muy común que los barberos fuese músico, pues sí, era muy común eso. Tenían el cuatro colgados de... Entonces, bueno, yo era, yo recuerdo que yo era el técnico de grabación de mi tío Juan. En medio de la humildad no había micrófonos sofisticados, sino un radio reproductor Rockstar con unos cassettes Rockstar y yo era el técnico que grababa eso. Bueno, mi tío se fue recientemente y fue una persona alegre y así como él vivió su bohemia, así se lo llevó Dios sin echarle vaina a nadie. No jodió, en otras palabras. Y yo le escribí... Dice, no imaginas cuánto extrañaré la risa de tu alma ingenua, el cariño fiel de tu presencia. ¡Volaste al espacio infinito! Por siempre serás llama de fuego que no quema. Siempre conmigo estarás, el abrigo, el santo grial, la melódica armonía. Tío Juan, semilla eterna, trigo y pan que en cuatro cuerdas le gaste el sentido de mi vida. ¡Cuándo! Universal para mi tío Juan, el barrio. ¡Qué brinco! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!